Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias sobre Root of Pacha Si no sabéis qué juego estoy hablando, este juego subí noticias que lo vi en Steam Sí, lo vi en Steam recomendado y es un juego que está a punto de salir Bueno, dijeron que iba a salir este año, lo que todavía no se sabe fecha exacta Y bueno, yo ya he subido algunas noticias sobre este juego Si queréis buscarla, ponéis en mi canal Root of Pacha y creo que he subido dos vídeos o un vídeo sobre las noticias Y eso, y que traigo nuevas noticias porque han ido subiendo un montón de imágenes Y no las he ido trayendo porque todos los días iban subiendo un poquito de imágenes Entonces me gusta recopilarlas todas, en vez de subir un vídeo todos los días Pues las recopilo todas y os las subo todas en un vídeo Y bueno, aquí tenéis mi canal de YouTube, si no estáis suscritos, suscribiros que os lo pondré por aquí Y le dais a la campanita que ayuda muchísimo y a vosotros no os cuesta nada Y si os interesa el contenido que es sobre Stardew Valley y juegos interesantes parecidos a Stardew Valley Que a mí también me interese y que lo vaya yo a traer en el canal Pues este es vuestro canal y estáis totalmente bienvenidos Y muchísimas gracias por los 700 suscriptores, de verdad, muchas, muchas gracias Está creciendo el canal, no a una velocidad súper rápida Pero está creciendo como debe de crecer Despacito y con buen pie, ¿vale? Entonces ahora sí que está habiendo más vídeos, está habiendo más continuidad Por lo menos mínimo están los tres vídeos a la semana Si alguna semana cae, por ejemplo, esta semana va a caer un vídeo más Como es este de noticias Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar Bueno, también tenéis el Twitter, que es lo más importante Ya veis, aquí voy publicando todo el rato Cada vez que subo un vídeo O si estoy en directo en Twitch Que ahora también estoy haciendo bastante directillo en Twitch Porque estoy sacando un poco más de tiempo Hay variedad de juegos Y también estamos con Star de Vale, ¿vale? Como no Después, a lo que nos interesa Vamos a ver nuevas imágenes de Root of Pacha Por si no habéis visto, este juego se trata Es más o menos ese estilo, Star de Vale Vaya, tenéis una, ¿cómo decirlo? Una aldea, ¿sí? Y tenéis que ir haciendo que vuestra aldea vaya creciendo Hay aldeas, amigas y no tan amigas En ese mismo mapa En los cuales tú te decides con quién llevarte bien Y con quién no te quieres llevar bien Después hay como minijuego Puedes jugar multijugador Es un juego muy completo Que la verdad, yo creo que va a merecer muchísimo la pena Visualmente se ve súper bonito A la gente que le guste el pixel art Este juego es súper, súper bonito La verdad, me gusta muchísimo como se ve Y me mola, me mola Y bueno, como estáis viendo Pues aquí vamos a ver Para enteraros un poco mejor Y a ver los vídeos anteriores de este juego Y ya venís a este Y vemos las imágenes Y los vamos comentando, ¿vale? También podéis seguir la cuenta de Ruth Ospacha Aquí en Twitter Y os lo vais enterando vosotros Y vais viendo todas las noticias una a una Y detenidamente Que la verdad son bastante activos Suben bastante contenido Aquí a Twitter Y ojalá pronto pueda hacer un vídeo Con la fecha de salida Y pronto, en cuanto que salga Me lo pillo Y es serio y seguro, ¿vale? Así que, bueno Lo vais a tener en el canal Por si queréis ver Si merece la pena Si no merece la pena Así que, perfecto Vamos a seguir viendo imágenes Como veis aquí estamos como En una pequeña catarata Bastante guay Que parece que Está como enamorado Pero son diferentes sitios, ¿verdad? O es la misma No, no es la misma catarata Pero esto parece como La otra estación del año, ¿no? Más seca Esta podría ser perfectamente Primavera, verano Por ahí Y esto puede ser otoño Seguramente Esta será otoño o verano También puede ser, ¿eh? Con el calor Y esta que sea primavera Más luminosa O más colón Más viva Quería decir Aquí estamos viendo Como una cinemática Creo que será cinemática En la cual Me recuerda mucho A una cinemática De Stardew Valley La El El Luau Que es cuando va El alcalde De Ciudad Pelícano Un pueblo Pueblo Pelícano Bueno, el alcalde no No sé quién es El gobernador O algo de eso Va Y hay en medio Una olla Y en la cual Hay que echar un ingrediente Lo tienen que probar Etcétera, etcétera Y te da su evaluación Pues la verdad Es que me recuerda muchísimo A esa cinemática No sé, será porque están comiendo ahí No lo sé Porque está esto aquí en el centro Ni idea, ¿vale? Pero la verdad Es que Me recuerda mucho Pero no creo que estén comiendo Esto Creo que es un de estos de música Si no me confundo Y soy bastante tonto Por haberlo comparado con eso Pero No sé Me recordaba a esa cinemática En principio Vale Vamos a seguir viendo Vamos a Por ejemplo Esto parece ser Una cinemática Que es con un personaje En concreto Cuando llegas A un nivel De De amistad O Si te estás enamorando De ella O de él No lo sé No sé quién es el personaje Creado Y cuál es el NPC O Los dos Son Personajes Creados ¿Vale? No tienen por qué ser NPCs No lo sé Porque como ya os digo Se puede ser multijugador Y la verdad Que está bastante Bastante guay Vale Aquí vemos Un poco Lo que viene siendo Vuestra cabaña Por así decirlo Y mirad ¿Veis? Esto es súper importante ¿Veis? Aquí Esta es la cabaña Será predeterminada La que te dan al principio Nada más empezar Y esta es Ya es un nivel Más avanzado ¿Vale? Esto ya La has tenido que mejorar Porque como estáis viendo Ya tenemos como la cocina Yo creo que sí Que esto es como Una cocina Y veis que es Un poquito más grande ¿Vale? Así que Muy guay Me gusta Me gusta esto Después aquí Otra imagen Por aquí suelta Con varios animalitos Aquí En otra parte del mapa Ya os digo Que el mapa Parece ser Muy 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 grande Este Creo que subí La noticia De pescando De cómo pescaban Y ya lo expliqué Cómo era el minijuego Y todo eso Que no parecía Muy 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 difícil Pero bueno Ya lo iremos probando Veis que también hay playa También hay como otra cinemática Aquí en la playa Pescando Bailando Etcétera Etcétera La verdad Aquí se lo pasan Genial Parece ser Que se lo llevan Súper bien Aquí es como Una pequeña reunión En la playa La verdad es que Tengo muchísimas ganas De este juego Y de jugarlo Creo que esto es como Otro avance De la cabaña ¿No? O Esto que es Esto que puede ser ¿Eh? Vosotros ponedme en los comentarios Lo que vosotros vais creyendo Que es Y me lo vais diciendo Pues mira De esta imagen Pienso que es esto De esta imagen Yo creo que esto sigue siendo La misma cabaña inicial Lo que pasa es que Es súper mejorada Porque a lo mejor Está jugando Multijugador Y En plan Que lo tienen más dividido ¿Vale? Son diferentes jugadores Los que están en esta cabaña Como por ejemplo En esta actual ¿Vale? Que si vivís Tres en la misma casa Pues lo mismo ¿Vale? Que hay diferentes departamentos Y en los pales Pues son habitaciones Ni más ni menos Aquí vemos Otra pequeña cabaña La cual tiene Dos lados Una donde está la cama Esto parece como un sofá Donde el sitio El sofá Y esas cosas El salón Y aquí pues Yo que sé Para hacer reuniones O lo que tú quieras Pero Me gusta mucho Me está gustando mucho Aquí vemos Más animales Vemos jabalí Una llama Esto será Esto es una cabra ¿No? Una cabra montesa De esta No lo sé No sé exactamente Qué Y esto parece ser un avestruz ¿No? Pero un avestruz Un poco raro Parece ser También Vale Eso es para hacerlo más grande Este es un minujuego Que ya vimos Al principio En el trailer En el primer vídeo Que subí Que es Corriendo con los avestruces Carrera de avestruces Puedes ir con amigos O yo que sé No sé si lo podrás hacer solo Otras dos cabañas Por aquí No sé Campamentos Aquí es como Un poco De cultivos Cultivos Tu hornos Tu cosa No sé Está guay Lo que pasa es que Yo creo que este chico Lo tiene un poco mal montado ¿No? Caminitos Puede ser esto Esto es un pozo Está bien Ahí estamos viendo Que es invierno Año 1 Día 4 Vale Vale Está guay Oye Esto no lo había visto Hostia Esto es otro cinemática Parece ser con todos los NPC Supongo que serán NPC No lo sé bien Todavía Y esto parece ser Un río ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Un árbol? Sí, sí, sí Esto tiene que ser un árbol Esta imagen No lo sé Pero como todo esto Sea mapa Para andar Cuidado Cuidado porque Puede ser un mapa Muy, muy, muy grande Aquí otra Pequeña catarata No sé si es la misma No, no creo que sea la misma Aquí veis Otra cinemática Vamos a escuchar música No hay música Así que no escuchamos nada Aquí vamos a ver El río En varias estaciones del año Como hemos dicho Este será otoño Invierno Primavera Y verano Que no se notará No se nota Yo por lo menos No noto la diferencia Si es una estación diferente Yo para mí Diría que es la misma imagen Pero Yo qué sé Puede ser que Haya algo distinto Y no me haya dado cuenta Porque soy así De tontito ¿Cuánto llevamos de vídeo? Diez minutos Vale Vamos a dejarlo por aquí Seguirlo Porque hay un montón de imágenes Aquí estáis viendo Que hay mamuts Esto parece perro Pero yo pienso Que serán lobos En el juego Y esto ya es un poco más Bueno Aquí Se ve un poco Cómo va poniendo Las vallas Cómo las va colocando O tablones Ahí en medio No es gran cosa Pero se ve más o menos Lo que Los menús de los botones Y esas cosillas Vale Yo creo que ya está Vale Para verlo más detenidamente Y más tranquilo Meteros en su Twitter Y podéis ver Toda esta imagen Que las tenéis por ahí Publicadas Y las podéis ver Cualquiera Esto es como el trozo De tu poblado Puede ser Que este sea tu poblado Yo creo que sí Porque mira Veis que esto está bloqueado Esto está bloqueado Y esto está bloqueado Yo creo que esto Se irá desbloqueando Con el tiempo O según vayas investigando No lo sé Vale No lo sé Pero tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta La verdad es que tengo Muchísimas ganas de jugar Aquí Yo creo que esto Es como la boda ¿Qué ha pasado aquí? Eso puede reproducir Qué pena Bueno Aquí estamos viendo Como la cinemática Ah Nuevo año Bueno Sí Pero esta es la cinemática De la aurora boreal No creo que sea el evento De un año nuevo En el juego Pienso Vale Vale Y está en bucle No No pasa nada más Pensaba que iba a pasar algo más Pero no No pasa nada No sé por qué Algunos vídeos no se ven No lo entiendo Bueno Y también van haciendo streaming Por si os queréis pasar por ahí Mira Aquí por ejemplo Ya están jugando al juego Esta persona Que supongo que serán los creadores Este es un youtuber famoso De Stardew Valley En habla inglesa Y estos creo que también Pero Podéis ir Y ir viéndolos En stream Que está aquí Sharky Gaming Gamer La verdad es que Es un Es un máquina En Stardew Valley Y eso Creo que es el canal Un poco Más grande Que hay De Stardew Valley Así que Nada Espero que os haya gustado Espero que os haya molado Mira Ahí parece ser Animal Age Shiny No lo sé La verdad Y ya está Lo dicho Si os queréis informar De todo y todo eso Es más sencillo Veniros aquí Al Twitter Y leyendo cada tweet Y leyendo respuestas Preguntas que van haciendo Y respuestas que van haciendo Los creadores Y así vais a tener Un montón más de pistas Por si queréis seguir El rato de este juego Que no Pues podéis esperar Suscribiros a este canal Y en cuanto que salga Os lo prometo Que os lo traeré Como serie Así que Nada más Espero que os haya gustado Lo dicho al principio Si dejáis un like Un comentario Y compartís el vídeo Y os suscribís Se agradece De corazón Estamos creciendo A un nivel Que yo pensaba Que nunca íbamos a llegar En plan Porque es un Es un juego muy cerrado Como es Stardew Valley ¿Vale? Y la verdad Es que estamos creciendo Despacito A buen ritmo Y estoy súper contento Estoy súper contento Y nada más que decir Lo dicho Si activáis la campanita Y todo eso Pues agradece un montón A vosotros no cuesta nada Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao